No, no, yo no puedo, de verdad, ¿cómo hemos disfrutado? Es que este encuentro ha sido formidable. Deberíamos repetirlo, mi amor, pero esta vez yo les preparo una cena así fabulosa, ¿sí? Perfecto. No, 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 mira, para que quede bien, de verdad, y quede sabroso, vamos a hacerlo en casa a mi mamá. Le invitamos a ella y que cocine esa pasta tan rica que ella, porque mi mamá, esa sí sabe cocinar. Ay, cocina divina, es que tu mamá es increíble. Es divina. ¿Cómo está ella, Wilmer? Está bueno, mira, cocinando cada día, porque mi mamá se actualiza. No, esa cosa que hace bollito y lo tira ahí, no, no, no. Mi mamá sí sabe de eso y tiene sazón, sabe de verdad. Eso es espectacular. Nosotros lo hicimos. ¿Qué pasó? ¿Se molestó por algo? Ay, será algo que yo dije. Bueno, es que estaba muy susceptible. Permiso. Ay, qué pena, ¿no? Pero, ¿qué pasa, mi amor? ¿Por qué te pones así? No me digas nada, Wilmer, no me digas nada. Pero bueno, mi amor, mira, tenemos dos años que no vemos a los amigos, y entonces ustedes pones así, con esa gritarera, y entonces, ¿qué pasa? Se dan cuenta que estamos bravos, molestos, pedazos... Pues a mí no me interesa que se den cuenta. No me importa, no me importa, no me importa que se den cuenta, porque me tienen ostinada. Es más, no soporto a tus amigos, chicos, no soporto a tus amigos, no aguanto a tus hermanos. ¿Y sabes quién es la persona en este mundo a quien menos soporto? ¡Tu mamá! Ay, ay, beba, Josefina, no me des la espalda. Y además te voy a decir una cosa. No te permito que te metas con mi mamá, porque mi mamá me llevó en sus entrañas. Y tú sabes que yo la quiero, ¿vale? ¡No te metas con mi mamá! Tú eres bien ridículo, muchacho. ¡Qué estúpido! ¡Ah, ahí afuera! ¡Ay, sí! Es que cómo lo hace mi mamá. Es que nadie cocina como mami. Porque mami no tira esas cosas ahí, ridículo. No cocina nadie como mi mamá, y menos tú, que lo que haces es uno de espaguetis pegados ahí, que me dan dolor de barriga. ¡Ay, uno de espaguetis que te dan dolor de barriga! Pero claro, que me pedías repetir, ¿verdad? Sí, porque te estabas levantando, chicas. ¡Pero malujos eran! ¡Malujos! ¡Te lo digo, malujos! ¿Ah, sí? Sí. Pues ahora, mi amor, cocine todos los días de tu vida a tu mamá. ¡Ah, tú rompes, ¿verdad? ¡Así, así! Pues no me interesa nada, ¿sabes? No me interesa nada. ¡No te interesa! ¡Ridículo! Pues mira, mi mamá cocina bien sabroso. Mi mamá es una hallaca rica, chicas. ¡Qué ridículo va a estar cocinando a tu mamá si tu mamá es una estufa, es una bruja! ¡Pero cocina bien sabroso! ¡No te soporto! Perdón, perdón. ¿Qué? No queremos interrumpir. No nos gusta interrumpir. ¿Qué te vas a meter también con mi mamá? No, no, no. ¿Ustedes no podrían irse a pelear a su casa? No me interesa, ¿verdad? No me interesa, ¿verdad?